Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Alil Ibrahim, cuya relación con Esla se volvió más complicada día a día, borró todas sus fotos con Esla Turcolo. Además, el hecho de que Alil Ibrahim compartió fotos sinceras con Nanuka después de esta actitud fue muy criticado por los fanáticos de Alil. Parece que hay mucha información falsa dando vueltas. Por un lado, se juntaron y volvieron a separarse antes de que pudieran permanecer juntos por dos días, con la noticia de que alguien manipula constantemente la agenda. En mi opinión, una sección está tratando de obtener una prima para cualquiera de ellos usando al hilo Esla. Hasta hace dos meses, hubo acusaciones de amor por Silla y Doukan. Aquí, parecía que la serie Cranberry's Sherby se promocionó a través de Sla y Doukan. Porque después de este chisme, circuló la noticia de que tal unión no existe. Sin embargo, con su tema y agenda, la audiencia del programa comenzó a crecer día a día después de esos días. Lo hemos visto seguir aumentando en las calificaciones recientes. Por otro lado, la serie Manet, en la que interpreta Lil, sigue cayendo en las pantallas. Con el rumor de esta unión, ¿la serie de Manet intenta rematarla? Cuando pensamos en ello, las continuas ventas internacionales de la serie Manet parecen estar causando estos malos movimientos publicitarios. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.